Para los padres de familia ver los logros de sus hijos en estas competencias de alto rendimiento los llena de orgullo y los impulsa a seguir en la tarea de apoyarlos en este deporte que tiene potencial en la ciudad. Bueno, el apoyo es importante para estos deportistas, uno como papá siempre tiene que estar ahí pendiente de ellos en los entrenamientos, que cumplan sus horarios, que el entrenamiento lo hagan bien para que cuando vayan a la competencia el resultado se pueda ver. Por lo menos yo hablo de parte del hijo mío, nosotros todo el tiempo estamos ahí como impulsándolo, apoyándolo, corrigiéndolo. No ha sido una tarea fácil porque al parecer no reciben apoyo de los entes competentes. Le pedimos a Inderba o Alcaldía que mire más hacia esos deportistas que verdaderamente lo necesitan, ese es un deporte muy costoso y que a veces uno se ve a gatas para poder viajar o poder comprarle los implementos que necesita, pero obviamente como el hijo de uno es tan bueno en ese deporte, le gusta mucho, pues hay que sacrificarse y el sacrificio vale la pena. Los implementos deportivos que utilizan los patinadores tienen un alto precio, dinero que sus familias deben costear con actividades. Todo siempre toca desde el papá que tiene que esforzarse, pedir ayuda a veces a los amigos para los viajes, para poder que ellos cumplan y representen a Barranca de Mejas bien en cualquier otra región donde va. Estos padres acompañan a sus hijos en cada competencia, los apoyan, los llenan de energía y los ayudan a superar sus dificultades.